¡Vamos! Algo me te hace a mi amor Era nuestra cita se banal Velas, música, champán Siete días preparándolo Siempre la misma situación Sola, jodeándote, llamándote Siempre te viva en un rincón Sola, llorando hasta el amanecer Dime si estás con que te Dime si estabas besándola Ay, sabes, no sé vivir sin ti Quiero que tomes una decisión Amor mío, deja más Amor mío, deja más Te cuente de ella que no sé Que te cuente de ella que no sé Que te cuente de ella que puede darte ella Dime si estabas, amor mío, deja más Te cuente de ella que no sé Que te cuente de ella que puede darte ella Dime si estabas besándola Que te cuente de ella que no sé Si estabas besándola que soy tu gran amor pero no cambia nuestra situación es un lar para vivir así ahí sola, odiándote y levantándote y levanta ¡Fuente! 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 ¡Allá arriba! Muy bien Fiesta. Venga, san josé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!